y aquí estamos mire dice la nona que a ella le crecen los huevos vamos a ver cierto dos lechones así se menia mire yo con eso nunca lo había hecho y le crece rápido pues fíjese que a mi si pero aquí con el cebolado no se y con el tenedor con el tenedor si con el tenedor y la chela será que lo puede mojar así y le crece rápido muy lenta esta nona come rápida con las manos como ella es lista de las manos no le crece a mi tampoco casi no ah ah si no pues si no buena obra te he echado si esta bueno esta bueno bien vamos a ir a ver pero ahorita queremos ver como es que menellan los huevos estas bichas y a usted le crecen con el tenedor no no le pongan mucho enrique mire así se saca la clara hay un cuadradito que es para cortar el huevo ya es volado ya es otro rollo ya también va ya imagino yo poniéndole zampado un solo cachimbado es para las personas que utilizan los huevos para hacer esto para ponerle viruta ah para ocupar el cascarón ay me acuerdo yo cuando en la escuela me destripaban una bicha me lo destripó yo pensé que me amaba solo por eso como a mi me gustaba la bicha y que si de mala gente me dejó todo chorreado y en mi mente pasaba que esta bicha me amaba estaba enamorada ay es que como a mi me gustaba la bicha pues estaba bien bonita y se tuvo que fijar en mi para destriparme el huevo en la cabeza ay yo si sentí lindo no y como no tenía pisto para comprar ajá como yo no tenía pisto para comprar ahí andaba recogiendo voladitos los que me ponían en la cabeza a mí para echarle nosotros los hacíamos también los hacíamos los hacíamos como le pasa pero es que hacesle más con la punta creo yo no ahorita empezando voy hacesle más con la punta allí hola pero miren y estos ya están desocupados o les falta bien raro pero hay unos que salen con sangre o estos no quiero verte el huevo ella vos te creció el problema es que tienen que estar bien duros para echarle la yema porque si no se reina por la mano hace como el zurda y no es lo mismo agarra y le no es que a ella le falta movimiento tiene que saberle el toque como veo miren este volado no es cosa de que cualquiera lo hace entonces pues o sea si cualquiera lo hace pero no cualquiera le crece a mi antes así me le pongo un huevo así el cosco en el plato y yo ya no hoy también yo como este según mire allá viene señora ahí arriba que con un huevo forraba como siete pescados de esos que es que garrita mi papá y yo también ya se le quitó el don hay uno que le pone bien duro y hay uno que le crece bastante con uno es un gran montón ajá no le digo que una señora con un huevo la mitad de un huevo ocupaba y lo demás lo hacía frito a los niños ajá y borraba todito para la familia ahorrativa y la masa y a usted no le crece también bien va cierto si a usted le crece ajá también a a quien era que le crecía las bichas es que no yo no le acuerdo es que a la nona si me acuerdo y a usted la joa creo que es la otra pero mire aquí le crece el huevo ajá al toro si le crecieron ahí está aquí está vaya aquí está la nelly también vea ya le crece le crece primera vez que veo mire me habló como en seis videos le estaba hablando y hoy ni siquiera me dirigió a la colana gran patacón y allí le echa la yema cabala ustedes cabal conforman el huevo aquí blanco con amarillo por eso no le digo que entre las dos ustedes cabal lo conforman blanco y amarillo sonrecia al mal y ese es para voltear y ese es para voltear el huevo no el pescado cuando ya esté usted prepara la anda esta no es tan sencilla duele a mí me duele cuando estoy haciendo eso también no tanto no yo creo que quizás así como la mel y me pasa le crece más a usted y va que el huevo es hasta para el pan para todo el huevo es bien fundamental en el hogar yo creo que sin huevos no pudiera vivir este mundo creo que pudiera sobrevivir sin huevos cree que pudiera sobrevivir sin huevos y vos Kike cree que pudiera sobrevivir sin huevos no creo no usted yo no y vos Ñango pudiera vivir sin huevos ya no va me haría falta si y vos no va es que todos necesitamos huevos si es que huevos quiere la vida enteramente para todo imagínese imagínese tía una casa sin huevos no no es casa porque en la casa no deben faltar los huevos no ni los huevos ni los frijoles ajá ajá y hoy el que come con huevos es nadie eso sí que ahora están por los cielos los huevos son riquísimos sí hoy los huevos andan por los aires ajá imagínese a mí me da ganas de comerme un marquesote tengo mi poquita de harina y no tengo huevos no puede comérselo y como hago el marquesote oh vaya imagínese usted quiere comer huevos fritos y no tiene huevos es cierto ajá que voy a freír no puede freír solo la cebolla no tengo huevos no voy a hacer el huevo frito es que es verdad o un huevo duro imagínese usted quiere hacer huevos estrellados y sin huevos sin huevos no puede hay diferentes formas a mí que se los huevos usted ha venido a hacer una aclaración que yo jamás había pensado en eso ajá vaya por ejemplo usted quiere hacer huevos duros pues sí y sin huevos ajá le va a tocar los frijolitos todos los frijolitos ajá huevos quiere la vida huevos quiere la vida está comprobado así es de que hay que vitaminar las gallinitas para que pongan tres veces al día por lo menos sin nada como tener una gallina en la casa verdad y a la hora que o sea no es el gallo es el gallo es el gallo ¿qué gallo? ¿cómo lo hace pues? que se me ha olvidado pac 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 y ya uno a buscar el huevo para comer uno cuando tiene una gallina en la casa y ya hacen meee aquí no trae el huevo ajá ya salió el huevo ya puso ya puso el huevo y me pone huevo no pues en la leche a mí pues y yo decía cuando ya no es sola imagínense no hay como la gente que sabe leer la gente que sabe ajá no hay como el que sabe yo como no estudié vamos vamos yo le digo a los científicos que dicen que Dios no existe y que la creación fue por ciencia ajá que me haga un animal igual a este de palo que le den vida que le den vida pero sin usar ninguna batería ninguna energía no es que por más que sea no van a tener vida eso no es vida tener un volado eléctrico y mira hay puro palo es que es palo es palo no hay espátula mire Chele este animal se parece a usted miren mire pues y pican pues patudo Chele es zarco mire los ojitos ya le vi los ojos según aquí cuál es la cara de ellos se supone que esta porque tiene paradito el voladito ajá y para atrás camina por aquí para un lado camina ah pues aquella parte es la del frente entonces los bigotes del frente son y todavía tiene tenazas allí y no le digo pues que parezca la Chele en las tenazas bien raro vaya para allá camina mire esta es la cara de ellos que raro el mundo pero hay de todo hablando de animales hay un animalero que todavía no se sabe de esas especies a la viejita viejita viejito viejita ¿cuál viejita? dígale tía viejita ¿cuál viejita? no tía fíjese que usted viejito los mares tía usted siempre va a estar joven en fin viejito los mares y todavía tienen peces y todavía tienen peces mire que es tu nombre dice el refrán no yo oigo las cosas a usted se las oigo sí una revolcada pues si el mar pego una revolcada terrible pego una revolcada a mí me han dado una revolcada mar o mar no pero es que usted siempre va a estar joven ¿sabe por qué? porque pasa alegre es que eso es la felicidad del ser humano es lo que le hace más joven a uno eso es la juventud es la de cicatriz niña machetal amargado hay no ligeros viejos aquí van a ver uno aquí van a ver unos viejos desde jóvenes van a estar viejos una amargazón que no es nada la pacaya bueno gente entonces aquí vamos a continuar en este ambiente de semana santa felices vacaciones a los que vacacionan los quisiera ver los quisiera conocer a todos ajá calorcito rico pásensela bonito disfruten la vida con la familia y coman pescaditos relajados en la casa no el viernes santo por favor no salgan pongan a jugar chibola a los niños y a jugar trompo por favor así que capirucho regresamos chibola a los niños